ya está lista la Claston acá y ya hemos hablado un montón de las modificaciones que le hicimos así que ahora voy a hablar de las que no le hicimos esta guitarra conservó el mástil, el diapasón y la electrónica tal cual como viene a la petición de su dueño y le encuentro mucho sentido porque en realidad están súper bien pensados y por lo mismo creo que vale la pena mencionarlo el radio de esta guitarra es 9,5 y tiene estos freds súper delgados esta configuración para mí es bien incómoda en verdad y me cuesta harto tocar en este tipo de guitarras sin embargo el mástil con esta forma en B que les mencionaba en el video inicial compensa esa incomodidad en mi caso y hace que igual sea muy agradable tocar la guitarra la guitarra en este minuto está con cuerda 0,9 y tiene la acción muy baja, está en Mi y tiene 1 milímetro en realidad en la primera cuerda en el espacio 12 y 1.2 en la sexta es una acción bajísima para un radio 9,5 sin embargo funciona súper bien, no hay ningún trasteo que pase el amplificador y ni tampoco el corte nota así que está aprobado digamos en la electrónica aquí yo me saco el sombrero y aunque su dueño hubiese querido modificar algo yo me hubiese puesto inicialmente porque creo que está muy bien pensada y creo que es la mejor que tiene Fender en mi opinión muy personal obviamente estas son cápsulas noiseless o sea cero ruido, volumen, master, tono master y un booster de medio les muestro cómo funciona esto, estoy con mi crunch que ustedes ya conocen y fíjense cómo funciona el volumen bien limpia muy bien la guitarra lo voy a dejar ahí para que se note la diferencia de los otros controles el tono funciona como un tono cualquiera pero aquí es particular porque tiene una marca acá al centro eso que ustedes escuchan es una marca física que se siente y tú puedes dejar el tono ahí con facilidad y en ese punto específico agarra unos medios exquisitos miren ahí está full y acá está el gran chiche, el booster de medio este booster es activo así que la guitarra usa una batería y ahí está y acá está el gran chiche, el booster de medio y acá está el gran chiche, el booster de medio se siente y harto todo esto en realidad te permite pasarte por cualquier parte de la guitarra porque tení, podí llegar a limpios para acompañar para solear y poder irte a sopesar suavemente sin ningún problema o sea la guitarra es súper entretenida en verdad en verdad que se puede ir en cualquier dirección en fin qué más les puedo decir y mi trabajo obviamente ustedes ya lo conocen así que bueno probemos la guitarra toquemos en ello un poco cierto y que se puede ir en la guitarra y 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 es muy llamativa en persona creanme que es alucinante y aparte que es como es como súper putera es como que tengo hay ganas de ponerle billetes en las cuerdas cuando la veo es como no sé ganas de tocarla jajaja en fin bueno espero que les haya gustado toda esta serie y nada que decir que estén muy bien nos vemos no